El Fiscal General de la República, Alejandro GRTZ Manero, informó que se investiga a funcionarios de los tres órdenes de gobierno para establecer una línea de tiempo que permita establecer quién o quiénes son los responsables de la tragedia ocurrida. En Tlahuelipan, Hidalgo, en conferencia de medios, Manero dijo que el Ministerio Público ya tomó declaración a 12 personas que estuvieron en el lugar de los hechos y buscar probables vínculos de la delincuencia organizada o si la explosión fue producto del descuido de la gente que se acercó a la fuga de combustible. Recalco que en las investigaciones no se va a ocultar nada que genere desconfianza, pero tampoco vamos a adelantar hipótesis ni descartar ninguna línea de investigación. En este contexto, dijo que peritos especializados en fotografía, criminalística, ingeniería, incendios, explosivos y delitos ambientales están trabajando en el lugar de los hechos para tratar de establecer una línea cronológica de cómo se fueron dando los hechos y a partir de ahí, continuar con las investigaciones. El fiscal general indicó que esta semana comenzaran a tomar declaración a servidores públicos y funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional, Pemex, Policía Federal, Policías Municipales y Estatales, personal de la Procuraduría de Hidalgo, y al Procurador para tratar de establecer posibles omisiones en el desempeño de sus funciones y que habría permitido la tragedia, descarto que haya justicia por propia mano, eso ocurre cuando no hay autoridad investigando, y recalco que la ejecución de un líder huachicolero ocurra en Hidalgo el fin de semana pasado, forma parte de la carpeta de investigación que está en curso. Sobre la duración de la investigación, GRTZ Manero dijo que será de manera rápida, pero no por esto imprecisa, reveló que se tiene muchas líneas de investigación, sin embargo, su labor será en desechar y encontrar la respuesta a este caso doloroso para México, afirmó que no habrá carpetazo. ¡Suscríbete al canal!